Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 24 de septiembre del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando esta chulada de la casa de Dior. Spice Blend es una fragancia de la colección privada de Christian Dior. Y déjame decirte que es una chulada. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uff, wow, me encantan los sprays de Dior. La verdad es que sale muy bien. Uff, wow. Fíjate que aquí tenemos un perfume absolutamente delicioso e ideal para el otoño. Tenemos una salida alicorada con notas de ron y toda la frescura del jengibre. También, como su nombre lo indica, tenemos especias. Tenemos canela, tenemos pimienta, tenemos clavo. Uff, una chulada. En el fondo tenemos hojas de laurel y maderas. Es un perfume extremadamente sexy. Se huele a una calidad increíble de la casa de Dior. Pero le voy a volver a dar porque esto la verdad es que lo merece. Me encanta esta combinación de notas alcohólicas con especias. Me parece como si tuvieras una copa de ron dulcecito, ligeramente alicorado. Con este toque de especias queda muy, muy rico. Es un perfume ideal para el otoño ya que tenemos esta combinación de frescura en la salida. De la parte alicorada. El jengibre muy fresco. Pero al mismo tiempo tenemos todas esas especias deliciosas. La canela está ahí como que predominando, arribita de licor. Una cosa sumamente deliciosa. Alicorado fresco especiado. Fíjate que la casa de Dior tiene esta línea privada que en realidad no está definida para hombre o mujer. Sino son completamente unisex. Aunque desde mi punto de vista sí lo veo más cargado del lado masculino. Ya que tenemos unas maderas predominantes. Y junto con las especias hacen un trabajo que desde mi perspectiva muy personal sí se denota muy masculino. Sin embargo no importa que seas mujer. Siempre lo he dicho en el cuestión de los aromas. Pruébalos. Si te gusta, si te sientes bien, adelante. Eso sí, cumplidos no te van a faltar. Seas hombre o mujer porque el aroma es absolutamente delicioso. Cero problemas en duración. Es un perfume muy sólido que te va a mantener oliendo delicioso durante toda tu jornada y más. Eso sí, es muy elegante. Así es de que te recomiendo que utilices traje, camisa, por lo menos para vestir esto. Esto va a llamar la atención de toda la gente. Y lo que te pone en la mente este aroma es una persona muy elegante y distinguida. Spice Blend de Christian Dior es una fragancia que sin duda alguna vale la pena conocer. Una composición que bueno, para el otoño queda ideal. No olvides dejarnos en los comentarios si tú conoces esta deliciosa fragancia. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más opiniones. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y música. ¡Gracias!